Como parte de todos los lazayistas y en especial en esta fiesta de los 300 años, todos los lazayistas se deben caracterizar por la capacidad que tiene de anunciar a Jesús a cada lugar donde va. Por eso el Distrito de la Zayista de Bogotá ha venido preparando un encuentro para reunirnos como lazayistas y encontrarnos con el Espíritu Santo. Y en este año, con la festividad de los 300 años, nos gustaría encontrarnos como lazayistas para descubrir cómo el fundador vivió esa experiencia de frente al Congreso en su vida. Por eso queremos preguntarles a uno de los lazayistas que piensan que es el Espíritu Santo y sobre todo, que se hace en una fiesta de Pentecostés. Soy Jesús Seca y acompáñenme a ver otro capítulo más de Vosmas el Estado. ¿Por qué la iglesia usa la imagen de la paloma? ¿Por qué la iglesia usa la imagen de la paloma? Es el símbolo de paz, representa lo que es también la sabiduría. ¿Quién o qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es como ese fuego, esa irradiación que le ilumina a uno internamente para que uno, pues, realmente el Espíritu que le ilumina, se fortalece y ya. Profesor Montilla, ¿cómo está? Estamos, no está grabando todavía. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Por qué la iglesia utiliza el símbolo de la paloma? Porque es el de la... algo de tres, de la Trinidad. ¿Y qué es la Trinidad? Eh... Dios, Hijo y Espíritu Santo. Si tuvieras una mascota, o sea, una paloma de mascota, ¿estuvieras atrapando al Espíritu Santo? Eh, no, definitivamente no. Nunca tendría una paloma de mascota. Y digamos que si esa persona que va entrando en esos momentos, ahí fuera el Espíritu Santo, ¿usted qué le dijera? Te conozco porque mi abuela me ha contado sobre ti. ¿Qué es el Pentecostés? ¿Va a perder religión? Sí. ¿Por qué la iglesia utiliza la imagen de la paloma? Porque es el significado de la paz. Si tuvieras una paloma blanca en tu casa, ¿estuvieras teniendo prisionero al Espíritu Santo? Sí, porque él lo tendría encerrado. ¿Y el Espíritu Santo necesita estar libre? Sí. ¿Por qué la iglesia utiliza la imagen de la paloma? Porque es una de las representaciones de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y si tuvieras por mascota una paloma blanca, estuvieras teniendo prisionera al Espíritu Santo? Es posible, lo que pasa es que no me gustan las palomas. ¿Qué es el Pentecostés? El Pentecostés es la celebración del Espíritu Santo que llega a los apóstoles. El coordinador de Pastoral, Diego Caicedo, ¿cómo está? Si tú tuvieras una paloma blanca en tu casa, ¿se vieras encerrando la paz o al Espíritu Santo? No, a ninguno de los dos. Por acá, ¿por qué se utiliza la imagen de la paloma? Yo creo que significa más como paz, tranquilidad, que se puede unir. Si tuvieras por mascota a una paloma blanca, ¿estuvieras atrapando a la paz o al Espíritu Santo? Al Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo es el libre? Sí. ¿Cómo traduce? Libre estoy, no puedo ocultarlo más. ¿Por qué Delesia utiliza la imagen de la paloma? Porque representa pureza. ¿Y eres pura? Sí, porque me bautizaron y me quitaron el pecado natural. ¿Y saben qué es eso del Pentecostés? De la Biblia, ¿no? De la Biblia. No, no, de Pentateuco. De Pentateuco a Pentecostés. ¿Por qué la Iglesia utiliza la imagen de la paloma? Porque la Virgen María es la paloma. ¿La Virgen María es la paloma? Ok. Si tuvieras una paloma blanca en tu casa, ¿tuvieras prisionero al Espíritu Santo? No, porque no se sabe si sí es o no. Hay muchos espíritus santos. ¿Hay muchos espíritus santos entonces? ¿Hay muchos espíritus santos? No. ¿No? ¿Solo hay uno? ¿Segura? Sí. ¿Qué es el Pentecostés? Allá, mirad la foto. ¿No saben? Yo tampoco soy. Gracias. Después de haber escuchado todas esas respuestas y de haber compartido con todos las salistas, no pudimos dar cuenta que muchos todavía tienen la concepción que el Espíritu Santo es la paloma blanca. Otro pues va más allá de la paloma blanca. Pero sobre todo el sentido de reconocer que ese espíritu está en nosotros y el Dios quien nos habla. Y no olvides suscribirte en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram como arrobalasallista. Y tampoco olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Soy Jesús Eka y esto fue otro capítulo para más lasallistas.